Así había un ambiente, un ambiente de lucha, porque se sentía, no solamente lo del pueblo, fue generar las juventudes, estábamos, pero bueno, con ganas de... La que quería, la que quería defender la política. Porque es que la juventud de aquella época, hemos conocido, yo he conocido a los hombres con sacos, cuando iban a cavar las viñas y eso, con sacos, pero llegaba hasta así. Y mi padre me ha dicho a mí que ha ido descalado, hasta 20 años, y yo he conocido todavía eso, ya mi padre cuando la guarda ya iba, había cambiado un poco, ya iba a pasar a ver una cáscara de melón, cogerla y lavarla y comérsela, eso todavía me duele.